hola amigos de texcetera hoy tenemos el nokia 7.2 la apuesta de la marca precisamente para coronarse en la gama media tiene android 1 y ahorita les vamos a contar la importancia de eso en la parte posterior tiene un arreglo de cámaras de 48 megapíxeles con el sensor quad pixel esa es la principal otra de 8 megapíxeles que es ultra gran angular y la última de 5 megapíxeles que es la de profundidad en la parte frontal tenemos una de 20 megapíxeles para que los amantes de las selfies básicamente se enloquezcan capten lo que quieran se tomen autofotos autovideos y demás y la cereza del pastel tiene la óptica size que es tan anhelada y tan amada en la industria además podemos captar vídeo en hdr y tenemos una batería de 3500 miliamperios y vamos a ver otras sorpresas porque como van a ver además de tener un color increíble el verde cian que básicamente tiene un acabado opaco en el cual no se notan tanto las huellas acá tenemos un sensor de huella para desbloquear el teléfono fácilmente y si no nos gusta esa opción también tenemos el desbloqueo facial además aquí tenemos un botón dedicado a google assistant y uno de encendido y apagado que además funciona de led de notificaciones para esas personas que dicen oiga me aburre que cuando el teléfono está con la pantalla apagada no sé si me han mandado algo pues básicamente este botón les va a titilar para mostrarles además para los amantes de los audífonos la entrada 3.5 o el jack de audífonos sobrevive y aquí tenemos una entrada o sbc que nos ayuda para la carga rápida y también para sincronizar rápidamente los datos vamos a ver qué más viene dentro de la caja el tradicional plug o herramienta para sacar la sim y aquí vemos algo que efectivamente nos muestra que la marca piensa en sus usuarios incluye un bumper o una carcasa para que un móvil tan bello no se dañe rápidamente aquí lo vemos tenemos además la documentación en idioma local como pueden ver e inclusive existen una serie de alertas para que el usuario pueda ejecutar rápidamente su implementación y empezar a usar el móvil sin perder tiempo aquí tenemos el plug para convertir de usbc a corriente normal vamos a ver qué más sorpresas hay en este paquete los audífonos esto es algo interesante que no todos los fabricantes incluyen pero hacen que la experiencia realmente mejore porque el usuario no tiene que estar pensando tener que invertir extra por los accesorios aquí vienen todos y el cable de usbc a usb y aquí fíjense este logo de android 1 implica que los usuarios van a mantenerse actualizados no sólo en materia de versiones del sistema operativo sino de seguridad por lo mismo dicen que este tipo de terminales de nokia con el tiempo se ponen cada vez mejor lo mismo lo mismo